Yo creo que todos durante toda la vida bueno, me estoy refiriendo a los del siglo XX hemos escuchado hablar del Club Rotario y nunca hemos sabido a ciencia cierta de qué se trata el Club Rotario y quiénes están ahí para qué, qué hace el Club Rotario hay municipios donde hay Club Rotario generalmente en las ciudades hay un Club Rotario obviamente más grande que el de los municipios y si uno se va entrando se va dando cuenta que el Club Rotario que el Club Rotario es una institución internacional es mundial fue fundado fue fundado en Chicago en 1905 cuando por un señor abogado que se llama o se llamaba Paul Harris Paul Harris en 1905 en Chicago tiene 113 años Andrés no me diga que usted no ha oído hablar nunca del Club Rotario pues señor como le parece a don Luis Alirio que sí pero me lo imaginaba muy diferente es que usted la palabra Club no le suena como un poquito a las élites de hace algunas décadas de pronto a esos eventos sociales como algo más social como que unas personas se juntaban personas privilegiadas eso sonaba pero realmente aquí hay más que un simplemente esto es organización también tal vez de lo que menos tiene es de eso que usted está viviendo porque es organización precisamente con fines comunitarios con una organización que apoya muchas causas sociales oye y lo más curioso es que a uno siempre le hablaban no sé si a usted también le pasaba le hablaban de los Rotarios entonces uno hablaba como de los Rotarios como bueno que también puede significar ser Rotario si eso es más como una filosofía de vida una filosofía de servicio también yo creo que aquí tenemos ya varias herramientas con las que nos podemos mover a usted que le gusta tanto el que es como donde el hombre que fundó el abogado Harris el abogado Paul Harris lo fundó con otros tres amigos y las motivaciones principales de ellos era luchar contra el analfabetismo las enfermedades la pobreza el hambre el agua potable para quienes no la tenían el medio ambiente es que la lucha por el medio ambiente no es de ayer tarde esto viene desde hace mucho tiempo la gente y algunas organizaciones que han visto desde mucho antes lo que es lo que iba a venir porque ya vino y ahí estamos con ese problemita bien bueno ese es el tema esta tarde bienvenidos sean todos ustedes una vez más esto es Parigüeleando con vos y hoy vamos a hablar del Club Rotario de Medellín que cumplió 90 años este año sí señor 90 años este año el 14 de febrero fue fundado el Club Rotario de Medellín y ahí está bueno vamos a ver qué hace el Club Rotario y hoy en día quiénes son y sobre todo si usted quiere si uno quiere formar parte de ahí puede o qué cómo es eso no y no solamente eso sino miren lo que usted estaba diciendo inicialmente a nivel mundial hablaban precisamente de esas premisas que tenían del trabajo por el analfabetismo por la pobreza por el medio ambiente será que después de ciento y pico de años y ya localizándonos en unas condiciones sociales culturales y también obviamente una región distinta eso sigue siendo el trabajo de una organización de estas entonces eso lo vamos a ver aquí en Parigüeleando con vos don Luis Alirio pero usted me hace el favor y no se me como dicen por ahí las mamás no se me disimule que usted tiene ahí una tarea muy 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 juicioso que los televidentes esperan todas las tardes que usted les comparta pero usted me ayuda yo le voy a ayudar usted me ayuda un poquito o no sí 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 yo tengo por aquí mis apunticos también hoy es 27 de septiembre se acabó este mes ya viene octubre listo hay que empezar a hacer el pesebre el árbol de navidad y listo acabo el año esperé un momentico por lo menos terminen las de leer que ya cuando terminemos ya será octubre 27 de septiembre hoy es el día mundial del turismo se conmemora desde 1980 por decisión de la asamblea general de la OMT organización mundial del turismo como aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT o sea se cumplían los primeros 10 años de la organización mundial del turismo en 1980 a partir de ahí se conmemora el 27 de septiembre día mundial del turismo vea en 1590 el 27 de septiembre en Roma el Papa Urbano VII murió 13 días después de haber sido elegido Papa es el papado más corto de la historia oiga pero usted sabía que desbancó a otros dos pero por muy poquito imagínese que había otro Papa Bonifacio VI que fue pontífice el 10 de abril del año 896 o sea que estamos hablando como de 5 siglos antes casi 5 siglos antes y ese pontificado le duró 16 días y después de él también el Papa Celestino IV que también inició su pontificado el 25 de octubre de 1241 17 días o sea que este mejor dicho por 3 y 4 días o sea que el cuarto el cuarto fue Juan Pablo I que duró 33 días 33 33 días sí señor miren 1604 en Santa Fe de Bogotá el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero fundó el colegio mayor de San Bartolomé que todavía existe y la administración de este colegio siempre desde cuando empezó ha estado a cargo de los padres jesuitas miren 1964 27 de septiembre en Washington la llamada comisión Warren Warren publicó el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy en el cual en ese informe se decía que Lee Harvey Oswald era el único responsable del atentado de Dallas hoy eso está revaluado parece ser que el que sí lo mató físicamente fue este señor pero ahí detrás hay un montón de cosas ahí están todavía en materia de investigación en 1970 en la ciudad del Vaticano el Papa Pablo VI declaró a Santa Teresa de Ávila como la primera mujer doctora de la iglesia oiga y usted sabe que ella es considerada la mística más importante de la iglesia española y eso es algo muy curioso porque uno buscando la información dice la primera doctora en qué sentido doctorado en qué o cómo lo concebían si era de pronto porque era sanadora o en qué contexto se daba esto pues le cuento que simplemente era porque tenía una gran habilidad de llevar unos mensajes de reconciliación y esto también sanaba espiritualmente imagínese muy bien sí señor el 98 1998 27 de septiembre en Estados Unidos empezó a funcionar en internet lo que técnica semente se conoce como el motor de búsqueda de Google lo que conocemos nosotros como el buscador de Google 98 2008 20 años 1998 20 años sí señor 20 años mire quiénes nacieron el 27 de octubre en 1783 Agustín de Iturbide que fue el primer emperador mexicano en 1922 Arthur Penn un reconocido cineasta estadounidense y en 1944 Angélica María famosa por las baladas de los 60 y los 70 mexicana actriz y cantante y sigue todavía muy bella y con mucho reconocimiento como referente de las telenovelas mexicanas sí señor en 1917 murió el 27 de septiembre Edgar Degas pintor y escultor francés uno de los fundadores del impresionismo a Degas no le gustaba esa palabra él decía que ese arte de ellos no era como así que impresionismo sino un arte realista decía él o realismo lo llamaba más en 1976 falleció Ovidio Hernández así dicho así dicho uno dice quién es Ovidio Hernández pero cuando usted un músico mexicano y de dónde pero era uno de los de los del trío los panchos le gustan los panchos le gustaban en 1994 falleció Carlos Lleras Estrepo abogado político liberal colombiano fue presidente de 1966 a 1970 y es el abuelo materno de Germán Vargas Lleras es candidato presidencial y finalmente en 2017 el año pasado hace un año falleció Hugh Hefner un Hugh Hefner un empresario estadounidense que fundó Playboy Playboy oiga y millonario excéntrico con muchas historias yo creo que se quedó también tuvo muchos problemas pero la revista está ahí ahí tienen señores bien hombre Club Rotario de Medellín invitamos a conversar aquí en Parigüeleando con vos a Alberto Londoño miembro del Club Rotario de Medellín y a Sonia Uribe López también del Club Rotario bienvenidos buenas tardes gracias por venir a Parigüeleando buenas tardes bien y ustedes buenas tardes Lidio Andrés ¿cómo están? cae que no los invitamos ya tomando notas de todas esas fechas también así es Club Rotario de Medellín ¿qué es el Club Rotario? no pues yo creo que o sea no sé si los muchachos hoy de hoy en día sepan qué es el Club Rotario a mí me costó trabajo darme cuenta realmente qué era el Club Rotario pero yo siempre lo oí mencionar en mi pueblo en Yarumal ¿cierto? no sé si en todos los pueblos haya un Club Rotario pero por lo menos en las ciudades capitales hay un Club Rotario así es Rotary Internacional es la ONG más grande a nivel mundial está compuesta por clubes rotarios es la ONG más grande a nivel mundial entonces a Rotary Internacional la conforman los clubes rotarios somos 35 mil clubes rotarios en el mundo 35 mil en 220 países ah entonces y estamos organizados a través de distritos entonces para que tener un poco de claridad aquí en Colombia somos dos distritos el distrito 4281 y el 4271 el nuestro es el 4271 que abarca desde Antioquia hacia la parte norte del país o sea todos los santanderes la costa Córdoba la Guajira y ahí estamos conformados los clubes rotarios y los clubes rotarios están conformados por socios rotarios Sonia el de Medellín si no bien pueda bien pero para que hagamos una cosa porque ya casi nos vamos a ir a unos mensajes antes de que entremos en el de Medellín que si quisiera que nos detuviéramos ahí sin afanes don Luis Alirio porque no aprovechar la oportunidad por lo que usted estuvo diciendo al principio del servicio social del servicio comunitario no solamente en Medellín sino en el mundo como dejó esa claridad hace más de 100 años hace 5 años se inició como con esa premisa de trabajar por el medio ambiente por la pobreza por usted también estaba diciendo por el analfabetismo por ejemplo aquí todavía todavía se sigue trabajando por esas mismas premisas o ha cambiado un poquito el concepto de la aplicación del servicio para el club rotario de Medellín Andrés es que ahora cuando nos presentabas a los rotarios decías que parecíamos personas privilegiadas la verdad es que somos privilegiados porque nosotros tenemos tantas cosas que queremos compartir con los demás eso es ser rotarios tratar de ayudar a cambiar el entorno que tenemos alrededor agua salud materno infantil educación prevención de enfermedades un sinnúmero de áreas que tratamos de hacer impacto en la comunidad aquí en Medellín uno se confundía al principio por ejemplo con la sociedad de mejoras públicas y el club rotario cuál es la diferencia entre los dos porque pues no sé bueno finalmente ya uno encuentra y lo que es cada una la sociedad de mejoras públicas tenía que ver más que todo con obras públicas y ornato y todo eso en cambio esto es un trabajo mucho más social con la gente de acuerdo bueno vamos a unos mensajes y ya volvemos y acuérdese pues que ahí tenemos cafecito para tomar no ya no me tiene que recordar a mí me olvida eso ah bueno está bien entonces ustedes no se muevan tampoco de sus televisores que ya seguimos en un minutico aquí tomando café y parigüeleando con vos estás viendo parigüeleando con vos esto es parigüeleando con vos y esta tarde tenemos el tema del club rotario medellín aquí en parigüeleando con vos 268 60 33 es la línea telefónica para que ustedes llamen y conversen pregunten o cuenten o participen con alguna anécdota bueno o con alguna inquietud que tengan en torno del club rotario muchos podrían querer ser miembros del club rotario si eso se puede o no bien desean tinto le provoca tintico si ahorita nos tomamos si además que va a ser de harto frío vea el agua que viene Andrés adivine si por aquí queremos tinto yo voy a servir usted quiere tinto cuántas manos tengo que levantar ok listo adelante entonces usted mientras yo bueno y que tal si aprovechamos entonces para esos televidentes que apenas llegan a la audiencia de parigüeleando con vos y les desenredamos un poquito la cadena resulta que es que estuvimos hablando de toda la presencia internacional del club rotario y también de la de la presencia que tiene aquí en nuestra región entonces tienen un mismo norte unos mismos lineamientos pero como están ubicados geográficamente en todos los países del mundo hay un club rotario en nuestro departamento hay varios clubes rotarios pero sobre todo una perlita que nos tiraron ustedes ahí en la ciudad de Medellín que no es que sea un solo club rotario en Medellín sino que hay varios clubes rotarios aquí en nuestra ciudad ahí le dejo pues para que nos desenreden todo eso por favor a ver nuestra organización es Rotary International es la organización y Rotary International está compuesta por los clubes rotarios en el mundo rotario en 220 países hay 35 mil clubes rotarios y estamos organizados por distritos entonces aquí en Medellín en la ciudad de Medellín tenemos 7 clubes rotarios y en Antioquia somos 18 en el resto del distrito que les comenté ahora que es el norte del país somos en total 62 clubes rotarios pero eso de que depende como de en cuanto a orientación servicio ubicación geográfica que sobre todo aquí en la ciudad de Medellín que es lo que nos genera usted no le genera un poquito como inquietud eso de que haya 7 en la ciudad le iba a preguntar esos 7 clubes rotarios hacen lo mismo o tienen distintas actividades todos los clubes tienen diferentes actividades en beneficio de la comunidad siempre buscando beneficio de la comunidad entonces todo club va organizando sus actividades de acuerdo a donde esté ubicado o la comunidad a la que le quiera servir pero entonces ustedes son del del pionero el que se fundó hace 90 años nosotros somos de dos clubes rotarios diferentes ah usted es de uno y usted es de otro y nos conocimos en Rotary ahí vamos hilando pues las cositas porque nos conocimos en Rotary nos conocimos en Rotary en el en Rotary en el movimiento Rotary nos conocimos Sonia pertenece al club Rotary Nuevo Medellín y yo pertenezco al club Rotary Medellín Utibara y soy el gobernador actual del distrito 42 ay el jefe el que manda se llama gobernador gobernador Rotary y es un periodo que se ejerce por un año al año lo cambian al año se cambia venga y por qué se llama Rotario porque rotan las reuniones o por qué o sea desde el principio que usted lo mencionó al inicio del programa que lo fundó Paul Harris con otros amigos entonces la idea era rotar las reuniones semanalmente entonces desde ahí nació Rotary de que las reuniones se rotaban semanalmente en cada una de las oficinas de ellos Sonia porque no aprovechamos y hablamos un poquito de la estructura administrativa pues yo sé que eso suena muy técnico pero precisamente de eso se trata bajárselo a los televidentes de Parigüeleando con vos porque nos hablan de un gobernador entonces uno se imagina que tiene una estructura tan grande y tan densa precisamente por todo ese trabajo que están haciendo en una comunidad ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para definir quiénes van a trabajar en campo cómo van a trabajar con las comunidades y cómo se organizan ustedes y cómo los eligen vamos a empezar Andrés de lo sencillo ¿quién es el rotario? cualquier persona común y corriente que quiera trabajar por la comunidad nosotros terminamos hoy y podemos ser rotarios o sea uno puede así es pero qué uno tiene que hacer una solicitud entonces como les decíamos en Medellín hay varios clubes rotarios ustedes arrimarse en uno a los rotarios los invita a ser parte por nuestra constitución es cualquier persona cualquier profesión u oficio eso es lo primero nos reunimos semanalmente cada club rotario es independiente tiene su esquema tiene sus funciones y sus obras a cuáles impactar y en qué parte impactar pero a nivel mundial nos rigen unos parámetros y unas estadísticas cada presidente tiene un cada club rotario tiene un presidente que lo lidera y los clubes rotarios tienen un gobernador que en este caso es Alberto que coordina toda esa parte bueno y qué actividades desarrollan a ver ustedes son dos clubes rotarios distintos usted llama club rotario Nuevo Medellín y el mío es Medellín-Nutibara Medellín-Nutibara qué hace el uno y el otro a ver por ejemplo Nuevo Medellín trabajamos yendo al campo o a las poblaciones más marginales y revisándole los ojos a los niños poniéndoles gafas tenemos un programa de líderes consentidos con la alcaldía de Medellín para trabajar con todas esas comunidades vulnerables trabajar con los jóvenes y hacer que ellos tengan su propio proyecto de vida trabajamos con las mujeres campesinas de Santo Domingo municipio para que sean autosostenibles no se nos vengan para la ciudad sino que aprendan a cultivar sus tierras y tengan sus cultivos productivos entonces tenemos una serie apoyamos los niños con espina bífida de la fundación Mónica Uribe por amor entonces tenemos una serie de programas autónomos pero bajo unos parámetros de Rotary y tu club mi club por ejemplo que es Medellín-Nutibara hace unas jornadas de salud por ejemplo este fin de semana tenemos una jornada de salud muy completa en San Vicente en el municipio de San Vicente en la cual llevamos médicos de diferentes especializaciones llevamos peluqueros se lleva un ropero para venderle cosas muy favorables a la gente a la población de San Vicente o a la población que atendamos tenemos apoya a la fundación Mónica Uribe por amor que tiene niños con espina bífida 365 niños les damos apoyo igualmente tenemos un programa de cirugías de cataratas para la gente de la tercera edad bueno y entonces aquí ya entra también como otra de esas inquietudes referente al perfil de las personas de los rotarios como tal ustedes nos están hablando de todas estas brigadas y de todo ese trabajo que se puede hacer en campo estas personas son rotarios también o no necesariamente tienen que ser rotarios es decir yo de pronto no me siento preparado para pertenecer a una organización porque no tengo el tiempo y no me puedo comprometer pero me quiero sumar a las causas del club rotario aquí de pronto muchos televidentes que se quieren sumar a esas causas de pronto tienen esa inquietud o definitivamente solo pueden ir a esas brigadas los médicos los odontólogos trabajadores sociales abogados que pertenezcan al club rotario y que quieran trabajar en campo mira Andrés entre más ocupado sea la persona para nosotros es mejor porque es el más organizado no necesariamente ser rotario es tener espíritu de servicio no necesariamente tienes que destinar los sábados para la comunidad hay rotarios que pueden ir hay rotarios que no pueden ir pero es querer apoyar de una u otra forma hay personas que no pueden ir a la comunidad porque el tiempo los turnos de medicina o algo no se los dan pero son los que nos hacen las alianzas estratégicas los que nos apoyan para llevar a cabo todo eso bueno pero a todas estas ¿cómo funciona el club rotario? ¿cómo se sostiene? ¿de dónde saca recursos? porque uno se imagina que si van a San Vicente o a los corregimientos a hacer determinadas labores eso resulta gratis para la gente beneficiada pero entonces ¿de dónde sacan ustedes los recursos para hacerlo? cada club rotario Luis Alirio hace diferentes actividades para en busca de recursos por decir mi club rotario Medellín Utibara hace unas actividades de un show de caballos entonces ahí recogemos algunos recursos algunos clubes rotarios hacen algunas rifas hacen desfile de modas hacen clases de cocina en fin diferentes actividades buscando recursos para estas actividades que hacen beneficio de la comunidad ¿y los mismos socios ¿cómo se llaman los miembros? ¿socios, miembros? rotarios ¿rotarios? rotarios ¿tienen la obligación de poner alguna cuota o cómo es eso? no, simplemente colaborar participar de estas actividades así es para esas actividades pero para pertenecer a Rotary nosotros sí tenemos una mensualidad porque estamos agrupados a nivel internacional o sea como una membresía precisamente entonces aquí ya resolvimos la primera duda recuerda que lo mencionamos al principio del programa ya que no estábamos tampoco lejos del todo con que también es un club donde hay cierta membresía donde ciertas personas más que privilegiadas son afortunados porque pueden servir a la comunidad pero también tienen los mecanismos los recursos organizados para destinarlos para ellos yo creo que todavía hay mucho que explorar por ese lado don Luis Arlidio pero yo le voy a pedir un favor que le recordemos a los televidentes la línea telefónica ellos pueden participar 268-6033 por ese número se puede comunicar con nosotros parigüeliar parigüeliar para nosotros es conversar hacer tertulia ¿cierto? charlar no es digamos que es echar carreta pero echar carreta no en el sentido peyorativo de la palabra que es hablar por hablar aquí hablamos con sentido y es por el origen mismo pues de la palabra que tiene que ver con un instrumento de construcción la parigüela era una carreta sin rueda entonces la tenían que cargar entre dos y mientras hacían ese trabajo conversaban mucho para que el trabajo se hiciera más liviano pero entonces eso es lo que estamos haciendo de nuevo 268-6033 la línea telefónica pero si ustedes nos quieren llamar a esa línea telefónica que les acaba de anunciar don Luis Alirio se van a tener que esperar un minutico es más vayan preparando el teléfono por si quieren ser rotarios por si quieren de pronto saber cómo recibir eso es soporte comunitario para su comunidad o si conocen comunidades que requieran de pronto alguna de estas brigadas aquí lo van a poder expresar en un minutico no se muevan que ya regresamos a Parigüeleando con vos estás viendo Parigüeleando con vos estamos en Parigüeleando con vos conversando hoy sobre el club rotario Medellín Medellín los clubes rotarios de Medellín y lo que hacen estas instituciones y ya tenemos oyentes nada más y nada menos que de Yarumal oye usted que mencionó la casita ahora aproveche y saluda que está triunfando allá en su región si yo soy ya orgullosamente de mi pueblo Yarumal Diego Avendaño en Yarumal buenas tardes buenas tardes don Luis Alirio usted es el mismo retrato de mi viejo amigo don Carlos Carlos ajá sí señor político conservador que nunca dejó de luchar por que todos en el pueblo estiéramos felices como usted hace que la gente de Yarumal estiéramos felices sí señor sí señor y que va a salir a Elirio todavía hay club rotario en Yarumal claro es que por eso es que me motiva llamar a saludar a mi gente que usted es del club rotario día a día las cosas malas se borren y lo bueno usted lo está creciendo cada día más con sus palabras con su forma de ser igual a su papá usted es del club rotario Diego no 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 pertenece al club rotario pues estudié mi papá sí fue un integrante del club rotario en la llana de camellón tuvo una banistería y él era un amigo mucho muy íntimo así hizo jugar billar y hablar con su papá y pertenecer sí al club rotario de Yarumal y a los club rotarios que han habido en en Colombia porque usted lo motiva alguna inquietud para hacer alguna pregunta a nuestros invitados de esta tarde sí sí la pregunta mía es para que no se estén acabando a la ayuda del club rotario porque es que hasta ahora se viene otra vez a a a a la luz porque es que el club rotario hace años que no se iba a mencionar y menos a Carmen de Yarumal ya necesito saber qué ayudas recibe el club rotario bueno muy bien muy bien entonces Diego Avendaño en el municipio de Yarumal norte antioqueño a 130 kilómetros al norte hombre qué qué ayudas tienen los clubes rotarios él tiene como la preocupación de si se están acabando o qué la verdad no nos estamos acabando hay momentos en que los rotarios en algún municipio se desaniman o dejan de trabajar o tienen dificultades pero eso es lo que necesitamos que cada vez que más partes hayan más rotarios que quieran trabajar por la comunidad rotarios es cualquier persona que tenga el interés de agruparse por hacer el bien en los demás entonces Diego sería rico volver a retomar el rotarismo en Yarumal porque necesitamos más dos unidas para trabajar bueno y aquí ya estamos hablando también de esos recursos que la gente ya está preocupada será que de pronto necesita más ayuda o por qué nos está visibilizando pero resulta que ustedes están trabajando en proyectos muy puntuales don Luis Alirio yo le quiero proponer que los desglosemos como nos gusta aquí porque ustedes nos mencionaron que los que ustedes más conocen son los que obviamente tocan con ese servicio a las comunidades que ustedes representan el primero liderazgo consentido y ahorita para que usted ahonde más sobre el otro don Luis Alirio el de prevención de espina bífida que es algo muy bonito también en ese sentido le parece que nos vamos con estos dos proyectos los arrancamos con pero esos proyectos los dos clubes lo tienen si nosotros trabajamos los dos clubes trabajamos muy unidos y el rotarismo en sí si no es ese mismo proyecto hay muchos clubes que trabajan proyectos de paz proyectos de prevención bueno entonces en qué consiste el primero se llama liderazgo consentido liderazgo consentido es un proyecto que lleva más de 12 años trabajando y que detectamos que en las comunas están más marginadas de Medellín hay mucha violencia en la comuna y estaban cogiendo a esos jóvenes para encaminarlos por el lado de guardar las armas toda esta parte y nosotros empezamos a ir a esos barrios a detectar estos jóvenes líderes a decirles vengan hay muchos caminos para salir adelante hay muchas opciones de hacer un proyecto de vida qué quieres tú qué te sueñas tú como persona será futuro darles esas posibilidades y entonces trabajamos durante un año con ellos los sábados que ellos digan cómo se sienten qué quieren llegar a hacer cuál es su proyección de vida y que ellos mismos impacten en su comunidad con ellos trabajamos un proyecto que va muy de la mano y Alberto tiene mucho que ver que son las becas a estos muchachos los ayudamos a becar y cómo es lo de las becas porque no hagamos una cosa porque en este momento para que podamos escuchar mejor mientras solucionamos un poquito que usted pueda hablar un poquito más fuerte vaya ah bueno vamos a cambiar el micrófono con doña Sonia ¿le parece? ahí nos disculpa no te preocupes ah bueno ya venga hágame un favor estamos al aire en un directo présteme otra vez ese micrófono si es tan amable vamos que ya es posible otra vez que tengan el micrófono como lo tenían inicialmente ¿sí? lo dejamos así ok está bien bueno entonces en el centenario de Rotary en el 2005 se creó un programa que llama becas del centenario que es que los clubes rotarios aportamos determinada suma de dinero para becar muchachos de escasos recursos entonces en este momento tenemos 93 muchachos estudiando en diferentes universidades de la ciudad en la nacional en la de Antioquia en la Universidad Católica de Oriente y Educación para el Trabajo entonces le estamos dando capacitación lo estamos eh eh ayudando a que salgan adelante con ese programa a capacitación también es que esto cuando uno escucha pues el tema de la beca solamente piensa que se está trabajando pues en temas de estudio pero entonces capacitación en áreas en competencias laborales en áreas del trabajo en áreas de trabajo como que por ejemplo que lo que más están interesados estos jóvenes estas personas no por ejemplo en la Universidad Nacional tenemos varios que están en carrera normal igual que en la Universidad Católica de Oriente y en la Antioquia o sea carreras de 5 años y lo otro capacitación para el trabajo en logística en almacenamiento en administraciones o sea en diferentes áreas que son carreras cortas tecnológicas pero que ya han salido graduados y ya están en la vida laboral Luis Alirio le parece si la siguiente pregunta que teníamos ahí planteada del otro programa la dejamos para dentro de un momentico porque nos llegó como decimos aquí llegó paciente desde el municipio de Bello nos llama María Álvarez María muy buenas tardes Parigüeleando con vos buenas tardes por aquí muy impactada demasiado viendo la calidad humana del programa de ustedes y que están tan dedicados a ayudarle a la gente de una manera muy especial a los niños de verdad que les felicito sin palabras no sé cada uno sin palabras verdad porque la calidad humana no se improvista les quiero dar las gracias por eso y quería preguntarles algo que con las personas mayores en los hogares en los asilos qué proyectos tienen ustedes con ellos si uno tiene la oportunidad como de hablarles de un lugar especial como por ejemplo en el caso mío que es un asilo de una hermanita mía que es monja entonces yo quería ver por qué uno va allá y esa soledad de sus ancianos y uno no puede estar allá con frecuencia pero sí que de pronto ustedes tuvieran esa oportunidad de hacer algo también por esas personas que ya están acabando su vida entonces esa es la pregunta mía antes de que se vaya rapidito cuéntenos para que tengan más información usted nos está llamando desde Bello este hogar de personas mayores está también en el municipio de Bello o en dónde para que ellos de pronto puedan mirar el hogar queda de la clínica del rosario cuadra y media hacia abajo en Moni Velarde se llama el hogar la mano de Dios y le digo que hay unos ancianos que de verdad de verdad de 107 años y hasta más y que necesitan tanto de la calidad humana de personas como ustedes mire a ver si es posible darles el número de teléfono la dirección y ya ya está en manos de nuestro padre celestial y de ustedes vea doña María le tengo buenas noticias en primer lugar aquí vamos a brindar por esa con este cafecito y la buena noticia es que aquí siempre guardamos el número telefónico de ustedes cuando nos llaman entonces ahorita con esta cuñita con seguridad algo logramos hacer aquí con los miembros del club rotario un abrazo muy fuerte el equipo de Parigüeleando con vos bueno cuéntenos qué se puede hacer de pronto hay posibilidad de ayudar a todas estas organizaciones indiscutiblemente cuando terminemos me das el teléfono porque hay clubes rotarios que hacen actividades puntuales y por ejemplo con esos grupos de la tercera edad ayudan el club rotario de Itagüí tiene una sede espectacular donde con la gente de la tercera edad les tiene unos programas espectaculares y vive full es una sede donde atienden nosotros los estuvimos visitando porque una de las labores del gobernador rotario es visitar los clubes rotarios visitar las obras que hacen entonces estuvimos en Itagüí hace una semana y ellos atienden 22 mil consultas al año y les tienen programas de yoga les tienen diferentes programas para la tercera edad en la sede de ellos propia en Itagüí pero entonces eso significa que si habría posibilidad de que se le remitan esta información de este hogar ubicado en el centro de Medellín la mano de Dios a ver de pronto que le pueden ayudar a esta religiosa indiscutiblemente que si ah que buena nueva entonces avancemos don Luis ya quedamos con la sonrisa esta tarde yo tengo yo tengo una inquietud hace 113 años cuando se fundó el club rotario internacional sin duda había muchos frentes a donde ayudar y no solo en Chicago sino en todo el mundo hoy en día hay muchas ONGs hay muchos grupos por ahí de de instituciones que trabajan por los niños en peligro por los ancianos que están también en situación de 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 vulnerabilidad de vulnerabilidad etcétera los gobiernos tienen instancias dependencias la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos en Medellín para mencionar ese caso tiene un montón de programas que viéndolo bien serían materia de trabajo para los clubes rotarios la con la 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 inquietud que tengo es si con todo lo que se ha venido y han ido creando la sociedad y las y los distintos gobiernos a los clubes rotarios se les ha acabado el trabajo o al contrario cada vez antes se necesita más gente que esté trabajando en más frentes porque el solo el club rotario no podría atender todas las demandas de ayudas que hay en este mundo Luis Aldirio indiscutiblemente en la medida que vamos evolucionando en esta sociedad se van dando situaciones en las cuales los clubes rotarios digamos no es que van perdiendo espacio van dejando de hacer esa actividad me explico por ejemplo mi club rotario hacía jornadas de salud aquí en Medellín y la hacía ahí en Belén Aguas Frías y cerca de la Universidad de Medellín pero ya con el CISBEN con todas estas ayudas entonces nosotros ya no hacemos jornadas de salud aquí en Medellín pero nos vamos para pueblos a veredas donde realmente sí necesitan ese tipo de ayudas claro entonces ustedes lo que miran y se expanden o sea ir a partes donde todavía necesitan esos servicios que están en la ciudad pero en el campo así es como lo hacemos bueno otro programa era yo creo que lo alcanzamos a desarrollar y si no empezamos y lo continuaremos después de promos el otro es el de la prevención de la espina bífida además que espina bífida esa cara con esa cara también quede yo aquí como y eso que significa cierto bueno es muy fácil estamos haciendo una campaña espina bífida es una malforma fundación del tubo neural en Colombia no hay sino una institución una fundación que atiende espina bífida que se llama fundación monico uribe por amor pero en Colombia hay más están naciendo más de 40 bebés mensuales con espina bífida y estas no son estadísticas concretas creemos que son muchos más y la espina bífida se puede prevenir si toda mujer en estado antes de su gestación consume ácido fólico ácido fólico de 400 microgramos toda mujer en estado fértil debería consumir y se puede prevenir hasta el 70% de las malformaciones congénitas pero entonces ustedes lo que están haciendo aquí precisamente con este programa tan 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 específico es que dentro de las brigadas están llevando a especialistas a los médicos a promover o qué es lo que hacen específicamente por la prevención ¿cómo le llama eso? espina bífida una malformación del tubo neural lo más lindo es que estamos yendo a todos los colegios de Medellín ya hemos visitado más del 80% de los colegios de Medellín y de las áreas cercanas a estar en los grados octavo noveno décimo y once hablando de esta malformación y hablando del consumo de ácido fólico para prevenir y entonces el banco soporte médico y todo eso para poderle contar a todos esos personajes no Luis pero venga entonces ahorita si quiere nos extendemos más parigüeleamos larguito porque nosotros nos vamos a los mensajes institucionales entonces no se muevan de sus televisores ya seguimos parigüeleando con vos estás viendo parigüeleando con vos seguimos esto es parigüeleando con vos de telemedellín y esta tarde conversando sobre los sobre el club rotario medellino los clubes rotarios porque nuestros invitados pertenecen a dos clubes rotarios en el llen hay siete siete esta es una institución mundial usted invitó a todos estos personajes si señor yo no vi cuando entraron porque se asusta don Luis como que no se dio cuenta ah es que estábamos aquí parigüeleando solitos pero resulta antes de usted tiene por ahí también un pendientico como dicen con llamada pero para que no se asuste vea ellos entraron es porque es parte de uno de los proyectos que están realizando precisamente los rotarios para una campaña con la navidad con los niños pero de eso hablamos en un momento no sea tan ansioso don Luis hombre vamos a envigado Claudia Londoño buenas tardes bienvenida hola muchas gracias hola muchas gracias por dedicarnos en tantos temas bien le quería preguntar a los invitados si en envigado el club rotario se los pregunto por el caso de mi hermana que estudió biología pura en la de Antioquia trabajó allá más de 20 años como docente de cátedra y ahora la dejamos sin trabajo porque no tiene un magíster entonces me llamó la atención ver el programa por si ella puede acceder si aquí hay en envigado hay club rotario algún curso alguna capacitación o que porque en realidad allá no se lo valieron pero si valen tantos años de experiencia muy bien porque no todo el mundo que viene en envigado está lleno de dinero la mayoría son gente trabajadora muy bien Claudia Londoño en envigado gracias por estar aquí parigüeleando con vos doctores efectivamente en envigado tenemos dos clubes rotarios dos club rotario envigado ayurá y el club rotario envigado el club rotario envigado tiene ya 60 años de antigüedad y tiene allá una institución educativa cerca al hospital Manuel Uribe Ángel y el envigado ayurá tiene su sede ahí sobre la sobre toda la avenida después del parque principal yendo hacia el sur dos cuadras después y lo que ella dice que es decir la hermana o quién es una hermana que se puede vincular a cualquiera de los clubes a prestar sus servicios con mucho gusto pero en este caso ya hacía una solicitud si había la posibilidad de pronto ya acceder a algún proceso formativo porque ya no tenía los recursos para una especialización y por eso no tenía un campo de acción mayor según pues la la experiencia de ella y de pronto en algo que se pudiera capacitar acorde con su carrera y poderlo obviamente mejorar su hoja de vida a uno de estos dos clubes rotarios que presenten una solicitud como para becas para ese programa que tenemos de becas en diferentes universidades y puede buscar que un club de rotarios se lo apoye en su programa que quiera hacer entonces ahí quedamos con otra tarea ahí tenemos el número telefónico que queda registrado cuando ustedes nos llaman para mirar qué posibilidad para que le remitan al club rotario de envigado a ver qué se podría hacer para acceder a una de esas becas mira aquí ya nos contarán los invitados y a doña a Sonia a usted háganos un favor es que este hombre yo creo que no va a quedar tranquilo don Luis que pena que le diga así como este hombre yo me lo imagino sin dormir esta noche que porque qué pasó pues con los muñecos que cuando se le entraron que era lo que iban a hacer estos personajes nos explican haya personajes tiene que estar muy atento porque se le entran al programa y no se dio cuenta les presento ellos hacen parte del zoológico del amor este año se creó el zoológico del amor con un fin muy específico cuando hay un niño hospitalizado muchas veces es angustia temor lo que tienen los niños los rotarios estamos llevando estos animales a los niños hospitalizados para que sea una compañía de ellos al reverso la camisa dice muy lindo nuestro corazón está contigo cada uno tiene nombre Luis Alirio lea lo que dice ahí aquí dice mi nombre es Ginebra estaré siempre cerca a ti seré tu compañía Rotary Distrito 4271 entonces los rotarios los estamos comprando nosotros mismos llevando a los niños hospitalizados o también invito a todos los oyentes que quieran comprar uno de estos muñecos y llevarlo a un niño hospitalizado están contribuyendo los fondos son para las obras nuestras para seguir llevando agua potable para seguir haciendo asistencia y tiene un fin de lucro que es apoyar a los niños cuando están hospitalizados bueno y aprovechemos esto nos quedan como 3 minutos de programa o sea que no se asusten que vamos a empezar a hablar muy rápido porque tenemos llamada de televidente la última llamada de la tarde Mónica Galeano desde Bello Mónica muy buenas tardes Parigüeleando con vos muy buenas tardes muchas gracias muy contenta de poder estar con ustedes a través de del programa Parigüeleando con vos y nosotros felices porque alcanzó antesitos de que se acabe o sea que aproveché entonces para que les pregunte si hace ratito estaba marcando muchas gracias si señora cuéntenos casi no se lo está escuchando no Mónica cuéntenos que sí cuál es la inquietud que tiene claro que sí muchas gracias yo soy directora de Cuídame nosotros trabajamos con las personas que tienen Alzheimer con los cuidadores y las familias precisamente es un trabajo que nosotros hacemos a domicilio nos gustaría saber hacerle la pregunta al club rotario en qué nos podemos vincular o qué ayudas podemos tener de ellos para algunas familias que no pueden estar en nuestros programas por su economía o si hay alguna línea donde nosotros podamos contactar y poder hacer alguna cosa Mónica muchas gracias un abrazo muy fuerte para usted entonces aprovechemos y le respondemos rápidamente que puede ser Mónica tú si vives en Bello en Bello también hay un club rotario como les decimos cada club rotario tiene su autonomía pero todos los rotarios están dispuestos a servir a todos nos encuentran en las redes sociales como club rotario Bello club rotario envigado y no es sino que nos contacten y la verdad los rotarios estamos dispuestos a colaborar las diferentes necesidades de la comunidad cualquier persona puede formar parte del club rotario cuando yo era niño y escuchaba o era un pelado en Yarumal y escuchaba del club rotario yo pensaba que del club rotario solamente podían formar parte el alcalde los señores que tenían plata que se ponían corbata o el padre de la iglesia no sé pero ahora entiendo que cualquier persona que quiera ayudar puede estar ahí cualquier persona que quiera ayudar cualquier persona que quiera trabajar puede arrimarse a un club rotario y decir yo quiero participar yo tengo un dicho muy lindo y se los voy a dejar como persona yo no puedo cambiar el mundo pero si podemos cambiar el mundo de una persona y eso es lo que hacemos los rotarios cambiando el mundo de muchas personas que tenemos alrededor don Alberto y aproveche también usted así como utilizó la frase Sonia para que se despida redondéenos aquí ¿cuál es la reflexión que debemos tener esos televidentes de Parigüeleando con vos cuando queremos servir sea mediante un club sea porque lo queremos hacer de forma silenciosa nosotros individualmente ¿qué podemos hablar de este servicio? no que todos los clubes rotarios estamos dispuestos a recibir quien quiera ayudar a la comunidad en lo que quiera estamos dispuestos y estamos abiertos a que los rotarios la gente que quiera colaborar en cualquier necesidad estamos abiertos solidaridad eso es lo que convoca el trabajo de los rotarios finalmente la verdadera solidaridad cierto que viene de sólido y que no es dar al que no al que no tiene y no ayudar y todos juntar para que otros tengan había una definición muy linda en el diccionario de solidaridad que ese impulso mutuo entre los hombres que hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demás en eso hace pensar el club rotario eso algo así como el Ubuntu yo soy porque todos somos yo no camino al frente sino al lado algo así si señor oiga estamos muy reflexionados muy bonitas su reflexión y yo creo que apenas suficiente para terminar me gustó mucho lo de la de ella como persona no puedo cambiar el mundo pero puedo ayudar a cambiar el mundo de una persona si señor muy bien entonces no digamos más para que se nos quede esa idea aquí en Parigolando con vos con un abrazo fuerte para nuestros invitados con una tarde muy buena que rico ese cafecito don Luis Alirio le quedó muy bueno y yo creo que ya nos podemos despedir tranquilos Sonia Uribe López del Club Rotario Medellín Nuevo Medellín y Alberto Londoño miembro del Club Rotario Medellín Nutibara Nutibara así es Luis Alirio muy bien muchas gracias por venir a ustedes muchas gracias Andrés muchas gracias también mañana viernes nos volvemos a encontrar nos volvemos a ver aquí en Parigolando con vos de Telemedellín siempre con vos nos vemos en Parigolando con vos chau